hola qué tal amigos muy buenas tardes para todos aquí nosotros nuevamente les estamos traiendo otro nuevo vídeo y muy emocionante chicos si ahí viene la cumpleañera ya emocionado bueno yo me siento emocionado imagínense la que está cumpliendo años me siento emocionado y a la vez nervioso aquí tienen a la quinceañera yo creo que sí si yo no te imaginas qué nervioso me siento bueno continuamos ahí tenemos a Toñita hola Toñita hola ya vino en la cumpleañera ya si su piel como está temblado las manos ya déjalo por ver nada más santo dios no tiene fuerza no tiene fuerza ay estoy emocionado ay ay que llamen a la hermana la hermana me siento nervioso buenas tardes buenas tardes pasa adelante si por favor pase adelante por favor si supiera cómo me están haciendo los pieses y las manos se me tiemblan las manos se me tiemblan todos los pieses esa meremere pues viene nuestra señorita actriz rosy santo dios santo dios bueno pues señores y señoras amigos y amigas aquí tienen a la quinceañera rosy con un aplauso no podemos ir pero ya hacemos la cacha entonces pasamos adelante o no vamos pues bueno nos haces favor ahí de caballero o la mamá es si pues va a que va a tomar o que usted va a ir mi mamá aquí ya bueno como es así como es el boli pasó de caballero eso es cierto como es así es así es así es hay chúr chúr lím pasen pues bueno pues ¡Aplausos! ¿Cómo huele el humo del cueta? ¡Huele! ¡Hoy sí! Se siente ya olor a navidad otra vez ya por el olor del cueta. ¿Se asustaron o no? ¿Se asustaron? Yo sí, yo sí. Hay que entrevistar a la consellera. Vamos a ver cómo se siente. Vamos a presentar a Lanita. Vamos a entrevistar a la consellera. ¿Pues cómo se siente por estar cumpliendo los 15 años? Porque la verdad, me imagino. Estar muy emocionada, feliz y todo. Está muy feliz, está muy feliz y muy nerviosa. Sí, es cierto. La verdad es que no se va a sentir nervioso. Un día muy especial, pues, su cumpleaños y todo. Y peor que, imagínense, pues, que es sus 15 años, pues. Y eso solo una vez. Es cierto. Y pues sí que felicidades. Que los cumplan muy felices al lado de su familia y a sus personas más queridas, pues. Así que felicidades. Y vamos a ir por acá con los chicos. Ahí estamos. Ahí está. Miren, miren, pues. Vamos a la carrera de echarnos una manita de gato. Ah, no está mintiendo. Ahí sigue, pues. Al final así quedó todo el ladrón. Así quedó todo. Ajá, vamos a enfocarlo desde acá de enfrente. Expertos, expertos. No somos pelintentos de irnos. Es cierto, pues. Ahí sí quedó. Mucha es la intención. Que es cierto. Así quedó. Y así quedó, vean ustedes. Ahí sí que dice, bienvenidos a mis 15 años. Allá tienen a la cumpleañera, pues. Ahí, amigos, aún cuentan las felicidades y los regalos. Ahí, bueno. Es cierto. Gracias, señorita. ¿Cero todavía se cuentan en los comentarios? Sí, cuentan, sí es cierto. Cuentan todo. Ajá. Así que también ya viene el grupo Chapincito también. Sí, ahí también viene el grupo de los Chapincito. Los Chapincito. Sí, es cierto. Ajá. Así que. Dice, mira que va a llover y va a caer el agua. Es cierto. Y se hacen presente el huevo antes que caiga el agua. No, la verdad se ve bonito. No somos expertos, pero ¿bien? Sí. ¿Bien, Baluca? Nos quedó bien. Ah, sí. Más o menos, pero ahí va. Hicimos la lucha. Yo lo que cuéntame. Hicimos, eh. Cancha hizo la lucha. Hicimos la lucha. Sin aire me quedé, pero ahí estamos. Sí. Ahí está, está. Sí. Sí, la intención era que quedara bonito, pues. Ahí sí que se hizo de todo corazón, pues. Apoyar ahí a hacer los adornos y todo eso. Pero bien, gracias a Dios, se logró hacer los adornitos. Pues no, no quedaron ahí. Por decir que al cien va, pero bien. Se hizo. Ah, pero ese color lo dijeron ellos. Sí, es cierto. Ah, sí. Pero ahí así se tiene que adornar. Sí, la verdad que sí. Se empezaron a hacer las sesiones de puertas. Después ya comenzó las sesiones de puertas. Si, pues lo recuerde ya. Ay, Magalí, ¿qué está pasando? Magalí. Vean, cierren los ojos. No, vean. ¡Magalí! ¡Mira mi cuñada! ¡Uh! Ah, sí, pues. Ahí hay que ser. Vamos. No, la verdad que sí se ve. Oye, Magalí se vea hermosísima. No, sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Bien guapa. Si no te sentís incómoda, Magalí, porque te veía hermosa. Ah, pues sí. Déjale, déjale. Déjale. Ajá. ¡Bravo! ¡Eso! La verdad que sí he estado muy feliz hasta ahí. Sí, la verdad que ¿quién no va a estar feliz? La verdad que sí, quién no va a estar muy feliz, Magalí. No tiene que estar feliz. Sí. Magalí, Magalí. ¿Quieres que te baile? ¿Quieres que te baile también? ¿Quieres que te baile? ¿Baila? No, voy a ser como alguien. Matando cucarachas. Matando cucarachas. Yo creí que sí, en verdad sí iba a saltar ahí los pasos prohibidos. Vamos, wé. ¿Vamos a acordar? ¿No se acuerdan? No, yo he visto. ¿Alguna? Lo ha habido de sus oligas. Ajá. Hay una que haces. ¿Matando cucarachas? No puede ser. Nadie puede bailar bien con sus cucarachas y hormigas. Sí. Con esos copos. Con esos copos y mayas. Unista. La verdad que sí está hermosa, Magalí. Ah, sí. A todos. Hermosa, ¿no? Hermosa, dije. y yo no es guapo verdad que tal no es sí y todos están listos y ahora sí es cierto si yo me imagino pues la emoción de que siente ella pues muy feliz digo yo no le estoy diciendo a Toñita que bien se ve bonito en los adornos aunque no quedó al tiempo pero bien que gran cambio la mira muy diferente Sí, muy diferente. Como se viste bien, seguro diferente. Una u otra es para el Facebook. ¡Ay, mega! ¡Mega! Busco marido. No, 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 ya tiene dueño. Es mi hermano. Siento que no buscas nada. Ya tiene dueño. Él tiene dueño y es la Rosy. ¿Quién será mi qué? ¿Tu galán? Mi galán. El mero mero de ellas es Amilcar, mi hermano. Es la primera cuñada y la última cuñada. Sí, así es. Después de ella no va a haber otra. Sí, pues. Ella defiende a su cuñada. La otra está afuera, vos. Hay mucho chiste, pues. Es tal vez el hambre. Sí, así es. Vamos a dejar este video por acá y continuamos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.